qué tal mi gente el día de hoy les voy a mostrar cómo es que atamos una bailarina aquí en el taller super cast y bueno vamos a comenzar con este cabezalito este es de tres cuartos y bueno lo vamos a dejar completamente blanco con su pelito de venado natural también normalmente usamos pelo sintético cuando nos lo piden pero en esta ocasión es pelo de cola de venado blanca aquí lo que vamos a hacer es agarrar una porción no muy grande para que no nos quede muy bultoso y no tener problemas para para atar de forma que quede parejita pues uniforme ponemos una capita y aquí como con los dedos tratamos de palmear un poquito para que el pelo se extienda alrededor del cuello del cabezal miren ahí va ya casi tenemos la mitad ahí con esa puesta vamos a agarrar otro puñito de pelo a veces se nos van ahí un pedacito de color negro de cabello entonces esa parte que quede por debajo para que no quede tan tan disparejo el color blanco miren ahí lo estamos acomodando con los dedos y aseguramos ok entonces aquí nos quedó una partecita medio abierta pero ahí con la acomodada ya queda bueno aquí lo siguiente es poner poner un poquito de este material se llama cristal flash le vamos a poner unas tiritas lo doblamos más o menos ahí para que nos quede en los costados y adicional a esto al cristal flash vamos a ponerle una alita de éstas como tipo holográfico también se lo vamos a poner aquí por un lado todas nuestras bailarinas de la marca super cast así van armadas sea del tamaño que sean entonces el lado ya está vamos a con chequenle cómo queda ahí y de este lado pues vamos a repetir el proceso verdad le ponemos el cristal flash lo cortamos a medida ponemos y su alita holográfica esto le da un poquito más de destello es un poquito más vistoso y por ende pues nos puede dar un poquito más de pues de acción de captura sea claro miren ahí lo tiene ya por los dos lados y aquí lo único que vamos a hacer es hacer un nudo doble sencillo repetimos otra vez y ya nos quedó ya nos quedó lista aquí ya lo único que nos falta es sellar con pegamento el hilo con el que trabajamos es algo muy sencillo le ponemos ahí una capita ahí me gusta usar la cola cola la cola cola la cola loca industrial viscosidad mil porque porque se consume hasta abajo hasta las primeras vueltas que querimos con el hilo se consume y queda bien pegadito pero bueno mis amigos pues ahí está chequense qué fácil y rápido hicimos este atado ahí para si alguien está comenzando con su proyecto de atar bailarinas pues con mucho gusto los podemos orientar en caso de que necesiten claro está verdad ahí si tienen alguna duda pues déjenos en los comentarios ahí estamos amigos hasta la próxima tal vez que se llama